La energía que se consume no es producida aquí y eso es el único estado que no produce un kilo de grito. Ahí está. El sistema de seguridad fueron dándose alrededor de distintos... De viva voz, el tema tanto de apoyos como de... Nosotros, yo tengo una designación aquí en un cargo federal, no conocíamos muchas cosas. Hola, no sé si tienen una presentación que traigo, nos diéramos ahí, ¿verdad? No, no. Este, ojalá, no se escapa. Estados que no producen energía son estados pobres. Gracias, señor presidente. Primero, pues nos vamos pegando a no ir a demostrar el gobierno. Creemos que muchas de las cosas que se han dicho mal en nuestro país tienen que... Gracias. Gracias. Gracias.